Hola amigos, bienvenidos a ustedes a otro nuevo bien plazo para el canal de Alex's Play. En esta ocasión, amigos, jugaremos otra vez Otalus Tatercall y estamos en el Warmat, estamos en el área que se llama el Dark Forest, el área número 2, que pues en el video anterior vimos cómo podemos entrar. Vimos este lugar, pero parece ser que es demasiado grande y por ahí me contaron, encontramos una espada, creo que es la Claymore y le agradezco a la persona que me comentó, así que la vamos a ir a buscar. Si es aquí, pues la vamos a la obtener. Así que amigos, muchas gracias siempre por estar en estos videos y comentando y darle sus pulgares arriba. Les agradezco mucho por todo y ahora sí vamos a empezar, vamos a entrar. Ah, pero antes vamos a cambiar nuestro skin. ¿Se acuerdan de los skins, verdad? Hemos utilizado el Royal Knight y el Default. Se me ha olvidado utilizar uno de estos todos, vamos a utilizar en este el Vampire Hunter. El Vampire Hunter es como Simon Belmont. Vamos a dejarlo ahí y vamos a empezar. Aquí estamos, empezamos y parece que todo normal, ¿verdad? Pero si recuerdan que por aquí había una mierda que tengo que empezar con esto. Me caí. Qué mierda, era aquí arriba. Voy a... Ahí está. Ahí está. Va, la entrada está aquí arriba, ¿verdad? Y... Está aquí. ¿Qué mierda? ¡Aaah! Va, es aquí, esta es la entrada. Vamos a hacer flechita hacia arriba y pues este nos teletransporta a otra parte. Va, ¿se acuerdan que aquí es donde finalizamos? Aquí había más que podemos abrir. Se vea que ya hay algo. Y vean cómo se ve este personaje. Casi es lo mismo, solo que se quita la... Eh... ¿Cómo le llaman este la...? Pues se quita... ¿Cómo le llaman esto? La capucha, ¿verdad? Algo así. Y mientras que no podemos subir o a menos que volvamos otra vez. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. Hizo un corte por ahí, pero bueno. Vamos a ver. Y esto te lleva a alguna parte. Pues parece que... Vamos a irnos por aquí. Creo que aquí. Qué mierda. Qué mierda, me dio dos golpes y son buenos. No sé si esto es el camino o realmente es volver hacia... Oh, esto sí. Oh, el vendedor. Aquí parece que vamos más adelante, ¿verdad? Pero no me he fijado bien qué es lo que hay abajo. Oh, vean. Aquí aparece una calaverita comienzo diciendo... Métete aquí. Aquí hay una entrada. Jajá. Esto no lo podemos... Chimera. Uy, se regresó el animal. Este sí está jodido. Esto de aquí abajo se me hace sospechoso. Y bien, tenemos conseguido una armadura de combate. Reduce el daño recibido por los enemigos. Creo que esta armadura, obviamente, la puedes cambiar, ¿verdad? Pero como reduce, vamos a retornar el juego. Reduce, aquí no se nota. Tal vez se notara con el diseño normal. Perdón, perdón. No sé por qué me estoy poniendo. Quedando ronquito. Entonces, este... Pues creo que no se ve. ¡Qué mierda! ¿Qué hay aquí? Vale, nos recuperamos por lo visto, ¿verdad? Aquí sigue el camino. ¡Qué mierda de todo! Ahí está. Vale, voy a traerme esto. Y vamos a cambiarlo. Ahí está. Creo que solamente eran... Ah, aquí volvemos al mismo lugar, ¿verdad? ¡Va, excelente! Ahora sí nos vamos ahí. Ya tenemos un traje. ¡Qué bueno! Y... Voy a traer aquí arriba. ¡Qué mierda! Vaya aquí... Creo que... ¡Ah! ¿Qué hay acá? De un solo empezamos. Y dice... Monstruo, pagarás lo que tus hombres hicieron a Glen... A Glenfinan. Glenfinan. ¿Quién es Glenfinan? No me acuerdo. Dice... No te acerques con vecinos. Ya no pertenecemos a tu reino mortal. No sé si era el jefe ese, pero bueno. Elocuentes palabras para un hombre muerto. Silencio. No te atrevas a abrir tu sucia boca de... Slit... No. Slitrim. Sangre sucia. Sí, para dirigirte a tu dios. Este nunca lo he... Nunca le he dado a su madre. No sé cómo será. Aquí está. No sé si se va a acercar. Aquí mirá. Voy a aprovechar. Ahí está. Ya me la puedo. ¡Y mirá! Está haciéndomelo por allá. Ahí va para atrás. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pulso tiene este animal de... ¿Qué está haciendo? No. Ahí está, sí. Voy a aprovechar. ¡Ahí está! Ahora sí. Ahora sí la comiste. Aunque yo casi la palmo. Si te has encontrado un trozo de piedra roja. Te sientes raro. Tranquilo. Ah, bueno. Se supone que eso es, ¿verdad? Aquí en los secretos he encontrado. Dice que tenemos cuatro de cuatro. Entonces, estamos más que completos. Entonces, amigos. Aquí vamos a... No lo vamos a dejar todavía, amigos. Vamos a seguir jugando. Por lo menos ahora vamos a ir a esta parte. Vamos a seleccionar aquí. Vamos a ir. Y vamos a revisar ciertas cosas que no conseguimos en el primer gameplay. Porque no teníamos los objetos adecuados. Así que ahora sí le vamos a meter. Vamos a seleccionarlo. Y vamos ahora a utilizar el de Red Gargoyle. Que es de Gargoyle's Quest de Super Nintendo. Así que, amigos. Solamente voy a dejarlos en el momento exacto donde vamos a ir a buscar algo. Y lo encontramos y lo abrimos. Bueno, amigos. Ya estamos en el primer stage, ¿verdad? El primer gameplay que hicimos aquí en este lugar. Y se acuerdan que no teníamos hacer esto, ¿bien? Lo encontramos aquí. Tenemos otro pedazo de corazón. Ya tenemos uno de los. Aquí no... Bueno, aquí no nos dice cuántos... Cuántos secretos tenemos hasta que salgamos. Vamos a entrar por aquí. Porque sabemos que por arriba no hay nada. Y bien, chicos. Aquí hay algo. Pero yo sé que hay otras cosas más adelante. Pero bueno, vamos a ver aquí. Creo que aquí hay unas cosas adelante. Antes vamos a volver. Después vamos a ir a buscarlo. Bueno, amigos. Aquí más adelante encontramos este otro. ¿Ven? Y solamente eso encontramos. Pero por lo menos lo encontramos. Bueno, amigos. Estamos de regreso. Ahora sí vamos a abrir aquí. No, perdón. No, perdón. Que desconecto. Ahí está. Bueno, si nosotros no hubiéramos tenido... O conseguido la escama, ¿verdad? De sirena. Pues obviamente aquí ya nos hubiéramos ahogado. Y ahora sí vamos normal, ¿verdad? Vamos a ver qué hay ahí. Ahí está. No es mal que me fijé. Aquí había. Ahí está. Y entramos a otra parte. Ah, este es el camino. Vean, ese es el camino. Ahí está la entrada. Como en el otro. Así que vamos a solamente ir a revisar esto. Es una piedra. Vamos a ver, dice. Hay algo escrito. Dice. Al principio solo había oscuridades. Unidos como ira, coraje y miedo fuimos y creados. Fuimos creados. Del origen de las cosas eso es lo que somos. Dice. Todo lo demás es oscuridad. ¿Qué mierda es casada? Bueno. Por lo menos se cayó. Aquí había algo. No por nada, ¿verdad? Dejaron esto aquí. Bueno, son puntos. Son como se llaman. Digamos, dinero para. ¿Qué mierda es? Ah. No importa. Por lo menos aquí ya. Culminamos y vamos a este otro lugar. Y ahí está, amigos. Ya tenemos la entrada a este otro sitio. Y pues esto sería el underground del templo. O el templo subterráneo. Nosotros volvemos. Este se llama el Town of Glefinan. Town of Glefinan. O sea, dice la villa de Glefinan. Que sería, creo, el jefe que vimos aquí. Entonces, amigos. Gracias por haber visto este game plazo. Lo voy a dejar aquí, amigos. Puede ser que este sea extenso. Y por lo menos ya sabemos cómo podemos llegar acá, ¿verdad? Entonces, esto va a ser para otro game plazo. Les agradezco mucho que estén hasta este minuto. Y pues que lo hayan disfrutado. Y como amigos, como siempre les digo. Si les ha gustado, denle un pulgar arriba. Suscríbanse. Activen la campana. Y pues nos volveremos a ver un nuevo game plazo en este canal. Cuídense. Cuídense.